Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es el primero de una trilogía medio al desnudo, de la trilogía Tiger Rose de Rachel Wells y bueno, vamos con la review Bueno, en este libro nos comienza con una historia de Rachel que es violada por su novio y un amigo de este y continúa la historia 10 años después de que haya ocurrido este suceso viendo que Bella todavía no lo ha superado pero que empieza a tener atisbos y en este libro conoce a Daniel apodado la bestia, es un hombre de negocios bastante famoso que tiene también su pasado y los dos tendrá una atracción bastante grande y veremos como comienza la historia y es un libro que, como bien dices, está inspirado en el clásico de la Bella y la Bestia me ha encantado muchísimo, se lee super fácil y eso que tiene 340 páginas sí que tiene cierto atisbos y me ha recordado en algunos momentos a 50 sombras de Grey pero atisbos muy pocos a lo largo de todo el libro ya que tiene su propia iniciativa de hecho estoy deseándole el segundo así que os lo recomiendo y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!